Tenemos que ir al móvil en Ademis, Pedro. Sí, uno de los gremios docentes porteños, Laura Maiocchi, te escuchamos. Escuchamos la palabra de Carlos Soros, titular de Ademis. ¿Qué significa esto? Que los legisladores, cuando entren a la legislatura, se enfrenten a los docentes y le expliquen a los docentes por qué. Si no incluyeron en su plataforma electoral ninguna propuesta de reforma a las juntas de clasificación, si esto no está en la agenda de la población ni de las fuerzas políticas, y si los docentes están en un 100% en desacuerdo con esta medida, por qué, de todas maneras, se va a proponer esta reforma y por qué el apuro, sin plantear o sin aceptar la propuesta que le hemos hecho de ir a las escuelas en una consulta democrática y amplia, sin plazos para poder ver las reformas y la forma en que se pueda mejorar en conjunto con el mayor consenso posible, esta forma de clasificar. ¿En estos momentos el diálogo cómo ha habido avances o todo está estancado? Desde el punto de vista formal no hay diálogo, y cuando hubo diálogo fue solo formal. ¿Por qué decimos esto? Porque fue con una agenda preestablecida, con un despacho aprobado en la legislatura, es decir, que cada vez que nos sentábamos ahí estábamos con la espada de Damocles en la cabeza a ver cuándo iba a ser incorporado en la agenda y cuándo iba a ser tratado en la legislatura, y así no se puede discutir, no se puede dialogar. Nosotros lo que pedimos es que se retire el proyecto, luego que se retire, que se abra un espacio de discusión y debate democrático en las escuelas, de la misma forma que fue elaborado el estatuto docente, con la más amplia participación de los docentes, si ahora se lo quiere reformar en forma tan profunda, que también sea con la misma metodología. Ahora, el viernes a la mañana, ¿se levantan y está aprobado este proyecto? ¿Qué hacen los maestros a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí se genera un clima dificultoso para el inicio de clases el año que viene. Los maestros no vamos a cejar en nuestro objetivo de volver a participar en la clasificación de los docentes, de volver a reinstaurar un régimen democrático mixto de cogestión en la clasificación entre el Ejecutivo y miembros electos por los docentes. Y vamos a seguir intentando que ese sea el sistema que vuelva a regir. Y por el otro lado, la verdad que nos predispone bastante mal para la discusión paritaria y salarial del año que viene. Ustedes hablan de una vigilia y también de una carpa frente a la legislatura, ¿están solo por el día viernes o es una actitud que van a tomar como actividad de aquí en adelante? Por ahora está planteada para el miércoles a la noche y el jueves hasta el momento de la marcha. Y un abrazo, rodear de guardapolvos como decimos nosotros la legislatura, porque consideramos que en todos estos días se ha dicho qué más democrático que la legislatura para tratar este proyecto. Por supuesto que reconocemos a los legisladores y la legislatura como la representación parlamentaria de este sistema representativo democrático que rige este país. Pero lo que desconocemos es la legitimidad que tienen para votarlo. No ha sido planteado en la campaña esta reforma. No forma parte de la plataforma de ninguna de las fuerzas políticas. No ha sido anunciado en ningún momento que esto iba a ser tratado. Y venimos de una elección de hace dos meses. No es que hace dos años fue la elección y ahora surge un nuevo escenario y entonces se está planteando esta reforma. Hace dos meses estuvo la elección y no fue anunciado de ninguna manera. Entonces no tienen legitimidad para votar eso. ¿No cree que se puede plantear un escenario violento si esperan a cada legislador en la puerta de la legislatura? No, salvo que haya alguna provocación, pero no es la predisposición ni la decisión. Los maestros, lo más contundente que tenemos en nuestras manos es una tiza o un borrador. Más que eso, no tenemos. Al principio el macrismo no admitía que esto tenía que ver con decidir y que el Estado tenga injerencia en la elección de los maestros. Ahora, efectivamente, Bullrich dice públicamente que quieren que el Estado tenga más participación en esto. De fondo, ¿es una discusión de poder? No, no es una discusión de poder. Acá lo que se pretende es reemplazar un régimen transparente que garantiza el control entre partes a partir de la cogestión por un régimen monopólico por parte del Ejecutivo de turno en la designación de los docentes. Entonces lo que está en discusión es si va a hacer esa designación a partir del monopolio del Estado en la misma con los peligros que esto conlleva, digamos, durante décadas en nuestro país, los docentes se los designaron a dedo y cada vez que venía una nueva gestión se los exoneraba a aquellos que estaban lejanos a las ideas de esa gestión. Con esta reforma se abre la puerta. La conferencia de prensa que están realizando en estos momentos los representantes de ADEMIS en la calle Santiago del Estero al 400 sobre las medidas de fuerza del sector docente en la capital federal. Ya volveremos, Laura, allí en cualquier momento. ¡Gracias por ver el video!